Consentimiento, que es tu canción, es tu rola, y decides montar a alguien más que te gusta su música Y no merecer crédito pa' tu rola, como que what the fuck Básicamente es lo que es, no recibí crédito pa' mi rola, pero no me aguito, no me aguito La rola es 100% mía, me vale madre Anyways, vamos a condenar